Hoy es 17 de julio 2012 Uno de los días más fríos del invierno Estaba pronosticado 5 grados bajo cero Acá se congeló el agua que estaba en los baldes Ahí en el patio Pero... Pero el termómetro no marcó menos de cero Probablemente hizo cero grado El agua de este balde se congeló Y el agua de este balde que estaba allá Debajo, un poquito guardada del techo, no se congeló Acá tenemos... Por ahora, el mayor éxito a partir de semillas fue De estos brócolis Que están en el lugar más iluminado del patio No solamente en una maceta que tiene una buena tierra Con un montón de residuos orgánicos Sino que es un lugar bien, bien iluminado Después hay varias cosas Por todos lados Este es un esqueje de laurel Que supongo que puede prender Hay más brócolis, espinacas, ajo Y acelga por ahí Esto es oregano Hay brócolis de distintos tamaños Esto por ejemplo está más chicos Hay algunas hormigas comiéndoselo Acolchado, también Acolchado vegetal Tiene bastante pasto por ahí Son perejiles que están creciendo Bastante bien Acá hay brócolis Algunos de ahí fueron comidos por las hormigas Pero hace días que ya no las comen más Aunque hay hormigas dando vuelta por ahí ¿Qué tal son zanahorias? Estas son espinacas, creo Que tienen algún agujerito Se ve que algún bicho las estuvo comiendo Estas son lechugas Que estaban plantadas en otro lugar Donde no había buena tierra Porque había un montón de ladrillos debajo Entonces las tuve que trasplantar Y me decían ahora están por acá Están creciendo mejor Esta es una gardenia o jazmín Y acá hay algunas cosas que intentan prender Esta es un ruda Que vamos a ver si prende de este eje Esta es una aba Una aba que la tuve un tiempito adentro Y después la trasplanté acá Crece con mucha fuerza Hay otras aba sembradas por ahí Pero todavía no han germinado Estas son rúculas Que después trasplantaré Van creciendo lentamente Todo crece muy lentamente Por ejemplo las lentejas hay por todos lados Estas son algunas Acá hay una cantidad de lentejas Que habría que regar un poquito mejor Estoy regando con té de compost Desde hace un par de días para probar Acá creo que hay más espinacas Esto nació de semilla Ahí nomás Alboleo Acá hay algo de poroto negro o blanco Estas son unas cuantas que están naciendo de semilla alboleo Supongo que son cilantro Lentejas Y después lo otro no sé qué es Si es repollo Por la hojita que tiene parecería algo de la familia De los brócoli repollo Acá atrás hay otro lugar donde hay brócolis Que andan bastante bien A pesar del clima Yo creo que Para ser la primera vez que hago esto Y para ser que es invierno Y hace mucho frío Está bastante bien Acá hay otras Naciendo De la familia de los brócoli Los repollos No sé Puede ser coliflor también Acá entre los pastos también Hay otras Eso va a ser cilantro O probablemente perejil también Esta es la felloa La primera que traje acá Y la más alta Mide un metro Yo creo que está bastante bien Las hojas están muy Muy lindas Acá tiene un Un gusano hizo su Casita ahí No sé Hay alguna mariposa Después ahí también hay Bueno, el limonero Como cualquier limonero De acá de Junín En esta época está Impresionantemente Colmado de limones Acá al pie del limonero Hice algo que vamos a ver Si tiene sentido Pero puse una doca Que es esta enredadera Autóctona Que probablemente Después la tenga que sacar Porque si invade demasiado El limonero No va a ser muy divertido Pero da un fruto Con el cual se hace un dulce Que es similar Al dulce de batata Dicen que el dulce es rico Pero yo no sé Acá hay un romero Que compré En un vivero Lo puse acá Anda bastante bien Y hay otros brócolis Y otras cositas naciendo Los brócolis acá crecen muy muy lentamente Se ve que no tienen buen sol O que no tienen buena tierra Van muy lentamente Acá hay algunos pensamientos Que también compré en un vivero Los planteé por acá Entre las Estos suyos se llaman Baulesia Yo los uso para Hacer un poco de Acolchado Protegen bastante bien la tierra No sé si tendrán otra utilidad Y después bueno Acá está El cerezo Que fue plantado hace poco Un cerezo chico Para mí es lindo La copa se abre bastante bien Acá Y creo que no lo voy a podar Acá hay un damasco Me gusta mucho también Este damasco Creo que está Muy buen estado Acá hay un montón de Escombros que tengo que sacar Y de hecho el piso El piso debajo Tiene este tipo de cosas Así que hay que Trabajar bastante Para lograr que haya tierra Solamente en ese sector Y en ese sector también Voy a poner un montón De material orgánico Y después acá lo voy a cubrir con tierra Porque debajo no hay tanta granza Pero ahí hay puro ladrillo Así que eso hay que sacarlo todo Y después acá Otro de los árboles calucifolios Este es un Este es un ciruelo Que creo que también está bastante lindo Y voy a hacer la prueba De no podarlo Al menos hasta algún momento En el cual sea molesto por ahí Y ya no deje lugar Entre el naranjo Y el Y el ciruelo Algunas naranjas Muy pocas Están maduras Estas han salido tarde Algo de que esa que está allá Y acá hay otras Que tienen como unas costritas Que no sé de qué son Probablemente este árbol Si haya que podarlo Para que tenga más fuerza Porque De este lado no ha dado naranjas No ha dado ninguna naranja De este lado Pero del otro lado sí Y aparte Yo creo que entra poca luz Es un árbol que andás a ver Si ha sido podado o no Pero entra poca luz Acá sí hay naranjas Esta está bastante bien Dentro de todo Y hay otras que también Esta de acá Supongo que para la primavera Eso va a estar Ya maduro Acá hay otras Pero Entra poca luz ahí Quizás haya que podar Acá está el mandarino Que también tiene unas lindas mandarinitas Supongo que para el verano estarán bien Tiene una madura Que está por acá Es muy rico Yo Ya hemos probado la mandarina acá ¿Y qué más? Hay unas cuantas cosas más También en el jardín de enfrente Pero vamos a ver Algún que otro detalle Bueno, acá también Algunas acelgas y espinacas creciendo No crecen demasiado bien Acá hay cilantro Y otras cositas Y acá también He sembrado También lentejas Pero bueno Han venido unos trabajadores A destapar unas cloacas Y han pasado con caños Por acá Así que han destruido un poco La cosa Esto es la arveja Hay que regarla un poquito mejor Esta Y después hay Por ejemplo Bueno, muchas cosas que tengo que trasplantar Más espinacas Y lentejas Y más acelgas Y hasta puse unos zapallos acá Para probar Si morían o no con la helada Y se ve que no No los afecta tanto Acá debajo Del alero Acá adentro también Hay unos zapallos que están creciendo Con unas plántulas Realmente enormes Van a estar un poco acá adentro Hasta que llegue la primavera Y algunas lentejas Y otras cositas más Que están Germinando Y acá atrás Tenemos más brócoli Acá Esto crece muy lentamente Esto no es En invierno no es un buen lugar acá Hay demasiada sombra Como crecer crece Pero Pero hay demasiada sombra Y Acá hay un laurel Que trajimos de un vivero Muy linda planta Es un árbol enorme Si uno le da espacio Y la menta va creciendo También de poquito En la sombra Acá no da el sol directamente Hay algunos bajos también Que tardan muchísimo tiempo En madurar Creo que nada más Toda está en regadera Yo la voy a ir cortando Y la voy a usar Como materia orgánica Para Abonar el terreno Luego arriba Le voy a poner tierra Allá donde hay que rellenar Digamos En este sector Por ahí Voy a tirar un montón De materia orgánica Abono Vegetal En definitiva Y después Encima le voy a tirar Más tierra Y recién ahí En primavera o verano Voy a sembrar Viento de esa parte Junto con esa parte De allá De la cual hay que sacar Ladrillos Y dejar solamente tierra Bueno Este fue El recorrido Por la huerta A principio del invierno De 2012 Más tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tiene más sol que en el interior Y las heladas las va a resistir tranquilamente Es más, creo que va a ir creciendo bastante acá afuera Con este mini inverter Ahora sí, nada más ¡Suscríbete al canal!